Uriarte Sazueta, ante el sustento presidente del Consejo Directivo de la Junta Central de Agua y Sanamiento del Estado de Chihuahua y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, rindo la siguiente protesta. Ciudadano doctor Fernando Uriarte Sazueta, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Ciudad Juárez que le ha sido conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y del Estado, si no lo hiciera así, el Estado y la sociedad nos lo demanden. Gracias. 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 Gracias.